Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos junto a beberla, niña, ver a qué gozo, niña, ver a qué gozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos junto a beberla, niña, ver a qué gozo, niña, ver a qué gozo. Ven, vamos junto a beberla, niña, ver a qué gozo, niña, ver a qué gozo. Ven, vamos junto a beberla, niña, ver a qué gozo.